hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en el coach show mi gente yo casi no hago reacciones así como la que voy a hacer ahora pero dije por qué no y es que hay un vídeo en tendencia que decían destruir el auto de kimberley loaiza mi gente linda vamos a ver la reacción de kimberley loaiza mi reacción y voy a tener que modificar el vídeo no lo voy a dejar completo recuerda por favor suscribirte activa la campanita de notificaciones y si te gustan estas clases de reacciones así de tendencia escribimos en los comentarios así que sin más preámbulo vamos allá mi gente la chica se puso los guantes hay bárbaro si es el carro que yo acabo de ver atrás ya lo dañó completamente con un spray negro bueno álvaro su ven que pare pero yo me pregunto la cuando hacen esta clase de broma y más a kimberley loaiza que es súper conocida yo me imagino que esta chica ser youtuber está le debe de pagar ese auto en verdad no sé cómo es que hacen esta broma porque dañar un carro así ahora sí al bará el carro ya no vuelve a funcionar más ahí 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 ay mi madre se ve bien el carro se ve bien a pesar de que está todo ya así pintado pintado así como loco se ve chulo cayó y se quebró pero afortunadamente traigo más latas por si se me acababa aquí vamos a seguir con las manos a la hora le ha metido pintura 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 y todavía quiere seguir metiéndole más entonces si cree que el dueño se enoje y yo digo pues si no imagínate tú no te enojarías pues si lo pierdo quítate 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 señor ustedes creen que este vídeo sea preparado o sea que destruir un carro así mano es una broma muy pesada plebones pues ya terminamos la broma ya está lista nuestra obra de arte ahora solamente me queda esconderme para que no sospechen de que estoy aquí según estoy en la casa ay 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora sí vamos a escondernos acompáñenme a ver cómo reacciona Kimberly yo creo que este va a ser nuestro sitio tengo mucho miedo adiós albaro albaro Están molestos, están súper molestos, están súper súper molestos Álvaro tiró los lentes que cuando ven a ver son carísimos los lentes Ya estoy aquí en la despensa, ya me quité todo el loft, pero no me pude quitar los lentes Si me atoraba la suspensión, estoy sojurrando porque ya estoy escondida y la verdad estoy muy 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 nerviosa Qué duro señores, qué duro que te agarren un carro y te lo destruyan de esa manera Y algunas veces uno como que le coge cariño a las cosas, porque puede ser que le rompan ese carro Y yo digo, yo me compro otro, porque YouTube le deja para yo comprarse otro Pero uno le coge cariño a las cosas y esa broma es demasiada pesada Tiene que ser esta chica una ultra mega amiga de ella Muchachos también, debe ser, no sé, tú ya no creo, Francis ya no vive aquí Acá te has ido, podríamos entrar ahorita Apenas la Cecia, que no me contesta Cecia, no sabe quién le hizo daños al mismo Pero aquí estamos en la casa de Space y el carro no tiene llantas, está rayado Digo, pero a ver si fuiste tú, que si no voy a poner a los guardias a buscar ¿Quién chingado fue? ¿Dónde estás tú? Val, Val La chica ¿Qué pasó? Es una broma La cara de quién Esa, ya, 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 por favor, que no te haga un tipo de bromas a ti Me rayaste todo el carro, es mi carro Le quitaste la llanta, no sé ni qué hiciste con ella ¿Sabes qué? Siempre da lo que me dio Juan Es como un usuario Válvaro, mano, cualquiera se molesta Voy a tener este carro para mí Perdóname, prima, la verdad, no, no, no creí que te fuera a molestar tanto O sea, yo lo arreglo, te lo pinto, te lo juro que me lo voy a arreglar Está muy molesto De verdad, señores, déjenme en los comentarios que yo quiero saber si ustedes creen que la broma es preparada o es real, señores No, perdóname Te lo juro que te lo voy a arreglar Te lo voy a arreglar, ahorita le voy a hablar al mecánico para que le pongan las llantas Mamá, pero ¿dónde está? Aquí las tengo Es una broma, La verdad, una verdad, no me puede las manos O sea, yo te lo voy a arreglar, primo Te lo juro que te lo voy a arreglar Perdóname, perdóname No, pero no. ¿Por qué se llama este chico? El que no sé de ella, porque en verdad yo no conozco mucho de ellos. Ustedes saben, de verdad que se los juro que no conozco mucho de ellos. De Kimberly he escuchado porque lanzó una canción hace, creo que una semana, con Zion y Lennox. Creo que si me pasé, no debía haber aprovechado, perdóname. Te lo voy a arreglar, te lo juro que te lo voy a arreglar y te lo voy a dejar. Ya, ya. Muchísimo mejor. Vámonos, camioneta. Lola. Sí. Álvaro, yo creo que sí es real, nada más porque hasta la misma chica que hizo la broma lloró. Qué fuerte, señores. Yo creo que esta vez sí me pasé de lanza, pero no puedo ver cómo lo soluciono. Y yo creo que ya le voy a cortar. Esto fue todo por el video de hoy. Bueno, mi gente, para mí fue una broma demasiado pesado. Si esto es real, yo creo que ya la chica, ¿qué le dijo como prima a Kimberly? O sea, que deben de ser familia. Pero yo creo que ella es una broma, sí, señores. Demasiado pesado. O sea, que te rayen un carro. Incluso, como ella dijo, Kimberly, no, me lo regaló Juan. Qué fuerte, señores. Muy fuerte. Y nada, mi gente, si te gustó esta video de reacción, déjame un like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Y esto es Dashenicoe Show.